Presidente, ¿puedes reemplazar Cabal por pleno, por favor? Es el mismo significado, está muy bien. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, Presidente. Para nadie es novedad que la situación de la migración acarrea una serie de desafíos para un país. Una población que cada vez se mueve más por el mundo globalizado, donde ya los capitales se mueven de un lado hacia otro con un solo clic, pero muchas veces los Estados-Nación ponen restricciones a las personas, a los humanos, para que puedan pasar de un lado a otro, restringiendo así las posibilidades de las personas de poder cumplir uno de sus derechos humanos, que es poder aspirar a una mejor vida fuera de su frontera. Con respecto a este tratado, Chile adhirió al MERCOSUR hace 13 años y desde entonces no ha ratificado este acuerdo para residencia. Y lo que solicitamos acá es que se esté a la altura de los desafíos que presenta la migración. Y no decimos que solamente con la firma de este tratado se vaya a solucionar el problema. Los desafíos son inmensos, ya que tenemos una ley, que es el decreto ley 1094, que data de 1975, cuando se veía al migrante como una amenaza para la seguridad nacional, cuando se veía al migrante solamente como un inversor. Y el proyecto de ley que ingresó en el periodo presidencial pasado, por lo que se ha dicho, va a haber una indicación sustitutiva que pueda enfocarlo más bien con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de integración, y esperamos que así sea todavía esta nueva ley de migración. Pero por lo pronto, a pesar de no encontrarse ratificado, el acuerdo ha sido aplicado vía administrativa por el oficio número 26.465 del Ministerio del Interior, solo las nacionales de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia, haciendo una discriminación absolutamente arbitraria con los otros países que en este caso son Ecuador, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Por lo que esa discriminación nosotros creemos que debe resolverse también haciendo pleno, por no decir la palabra que dijo Pepe Aut, el diputado Pepe Aut, el cumplimiento de este tratado y de los derechos que involucra esto. Sin duda que para los conflictos culturales y los choques culturales que se dan entre las poblaciones nacionales e inmigrantes es un desafío que va mucho más allá de los derechos que pueda poseer uno u otro. Pero las condiciones mínimas, las condiciones de dignidad humana que hoy día muchas veces se vulnera en aquellos migrantes que tienen que pasar camuflados por algún lado o que ven sus papeles sin la legalización que requieren, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tratar y como Cámara de Diputados sería bueno que nos pronunciáramos y le pidiéramos a la Presidenta celeridad, no solo en el tratado sino también en la firma de una indicación sustitutiva para esta ley de migraciones. Por eso estamos tratando de apoyar este proyecto. Muchas gracias, diputado Jackson. Se ofrece la palabra para hablar a favor a algún diputado, diputada. Diputado Enrique.